¿Qué tal amigos de Sonilek? El día de hoy estoy muy contento porque les quería hacer una serie de videos en la cual les puedo explicar a ustedes algo de este modo tan interesante que es el car audio. El otro día les pregunté, oye, ¿qué quisieras aprender? Y me pusieron sin fin de preguntas. ¿Cómo entiendo mi señora que no tiene nada que ver? Oye, ¿cómo puedo ecualizar un sonido? ¿Cómo lo puedo ajustar? Creo que es bien importante irnos paso a paso y que ustedes sepan qué es lo que se le puede hacer y por qué le recomendamos cada cosa. Vamos a tener en cuenta que el sonido o la integración de un sistema de sonido en un coche consta de cinco cosas. Número uno es el estéreo. Puede ser el de agencia, puede ser un autoestéreo básico, un intermedio o puede ser una pantalla que te dé todas las funciones de Android Auto, Apple CarPlay y un montón de cosas que te van a modernizar, que te van a hacer la vida mucho más fácil. Entonces quisiera dáselos paso por paso. Primero vamos a ver un autoestéreo de la marca Pioneer. Es una versión básica que en particular a mí me gusta mucho. Vamos a suponer que esto es para un SEAT Ibiza, en el cual vamos a cambiarle el autoestéreo de agencia porque no nos gusta mucho cómo suena y le vamos a poner un frente adaptador para que te quede totalmente original. Aquí en Sonilex los tenemos de todos a todos y el arnés para que no corte los cables y permanezca todo tu coche original. Posterior a ello dices quiero algo sencillo o me quiero ir a una pantalla. En este caso vamos a usar una pantalla de la marca Kingwood en la cual nos permite este frente adaptador tenerlo como su nombre lo dice, tenerlo exactamente como de agencia, pero una pantalla. Obviamente debe de quedar centrado y fijado correctamente para que se vea original. Y si tú quieres un autoestéreo pero quieres alguna gama más alta, lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Sin importar la marca, bueno, si importa por el certamen de calidad que tiene y el estándar, pero sus pares de salida en RCA. ¿Qué voltaje tenga en la salida desde el RCA hacia los amplificadores? Porque el autoestéreo, aunque sea de una gama más alta, su potencia de salida por bocinas está determinada a un circuito que te suministra para unas bocinas. En su mayoría son de 18W, 20W RMS, que son continuos, pueden ser más o menos, pero es un promedio. Unas bocinas que se adaptan al mismo estéreo que tú le quieras colocar puede ser algo como este. En un sistema básico tú le cambias solamente las bocinas de agencia y como tiene un mayor rango y más sensibilidad, pues se entrega más sonido. Porque recuerden que este aparato, una bocina como tal, es un artefacto que convierte señal eléctrica en vibraciones y el sonido viaja a través de ondas mecánicas, a través del viento, entonces así lo escuchas. Entonces una bocina que te entregue por ese mismo watt más movimiento significa que te va a dar más sonido. Pero si tu objetivo es alcanzar niveles aún más alto, aquí en Sonilek tenemos diferentes medidas y diferentes opciones dependen del propósito y el presupuesto de cada persona. En este caso les voy a poner un ejemplo de una bocina que es el triple o cuatro veces más potente que la bocina anterior Pioneer y ¿qué es lo que cambia? La potencia del imán, el magneto, el tipo de material, la canasta y los materiales. En este caso tiene un tweeter de steda que se vibra a una frecuencia muy muy alta y tiene una membrana de protección para que no se te vaya a quemar. Pero en el auto estéreo no es suficiente para estas bocinas. Por ello vamos a colocarle un amplificador. En este caso les puse un ejemplo de esta línea de EV Drive. Me gusta mucho por el diseño y como en este caso les puse el ejemplo del SEAT Divisa, buscamos algún aparato que no nos consuma mucha corriente y se pueda adaptar donde sea. Retomemos todo. Tenemos el auto estéreo, tenemos las bocinas, tenemos un amplificador por si quieres unas bocinas más potentes, pero ¿qué nos hace falta? Un buen bajo. ¡Claro que sí! En un SEAT Divisa, si lo que quieres es un sonido básico pero que se escuche bonito, algo sencillo dentro del coche, vamos a poner un subwoofer amplificado que es incluso tiene una salida de aire para alcanzar frecuencias más graves. Es un diseño bastante elegante que se puede fijar detrás del asiento y no te va a quitar mucho espacio y sobre todo el consumo de corriente es muy bajito porque el amplificador que tiene es ideal. Este amplificador para este bajo. Pero si tú quieres algo más potente, que retome ese tonoloche, que quieras zapatear lo sabroso, hay que poner un subwoofer que en este caso vea nada más qué diferencia hay. Primero que nada, tipo de suspensión que se recorre 19 milímetros es un promedio, tiene una canasta antiresonancia, que es esto y una disipación de calor tanto interna como en la parte externa para que tú puedas estarlo reproduciendo a niveles más altos. Pero tenemos el bajo, ¿verdad? Nos hace falta una caja acústica. En este caso aquí ya la tenemos. Cuando tú quieres un sistema más grande se ocupa calcular una caja. Se tiene que diseñar para el tipo de coche y por ello les hacemos a nosotros una cita para entender un poco más de las necesidades, cuántos años tiene y sobre todo qué es lo que quieres lograr. Si algo más conservador con tu puro estéreo, tus bocinas y un bajito que se escucha bonito o quieres algo más grande. Tenemos bocinas desde una gama sencilla, una gama más alta y ahora sí topes de gama. En este caso manejamos bocinas de diferentes tamaños porque depende de la configuración del vehículo, es lo ideal. En este caso esas bocinas le quedan a una Mazda o le pueden quedar perfectamente a una Nissan de Stagitas 2022. Teniendo en cuenta esto, nos hace falta el cableado que es sumamente importante para que nuestro sistema pueda funcionar correctamente y no nos genere pérdidas de corriente ni calentamientos. Por ello vamos a usar cable DbDrive 100% cobre que te tiene un flujo mayor desde la batería hasta la parte de atrás de los amplificadores y su resistencia al paso de corriente es mucho menor. Dejamos distribuidores de corriente, portafusibles y todo lo necesario para que tú protejas tu instalación y después de tu proyecto, si quieres algo sencillo, algo más grande o algo de competencia que te escuchen en todos lados, también lo podemos hacer. Compadres, espero les haya gustado este video, es más bien informativo, que ustedes puedan aprender un poco más. Obviamente va a ir subiendo, también vamos a venir cajas acústicas, vamos a ver tipos de amplificadores, ya sea clase D, clase AB. ¿Por qué? Porque me preguntaron un montón de cosas y cómo ecualizar. Para ecualizar tenemos un aparato que se llama DMRTA que mide frecuencias acústicas, mide frecuencias eléctricas y todo esto para integrar un sistema como esto o algo más grande en cualquier coche. Estamos ubicados en Avenida Belisario, Dominguez 549. Tenemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana y muchas gracias por vernos. Yo soy Diego Pérez. Gracias. Gracias.